El Señor resucitó, aleluya, fuerte y tumba Él venció, aleluya, con su fuerza y su virtud, aleluya, cautivo la esclavitud. Aleluya, si hasta el polvo se humilló, aleluya, con poder se levantó, aleluya, ya su eterna majestad, aleluya, cantará la cristiandad, aleluya. El que tanto así sufrió, aleluya, y en desolación se vio, aleluya, hoy en gloria celestial, aleluya. Aleluya, reina vivo e inmortal, aleluya. Cristo nuestro salvador, aleluya, de la muerte vencedor, aleluya. Cantaremos sin cesar, aleluya. Que en ti hemos esperado, aleluya, con su fuerza y su virtud, aleluya. Cáu vivo la esclavitud, aleluya. Aleluya, aleluya. Cáu vivo la esclavitud, aleluya. Resucitó el poder maligno, aleluya. Entregó la tumba a su cautivoreal. Confundida está la gran lección del mar. Triunfó, triunfó, aleluya. Triunfó, triunfó, aleluya, el triunfó. La tumba conquistó el salvador. La muerte Él vencedor. La muerte Él venció y redentó. Cristo ya resucitó. El poder maligno Él venció. Entregó la tumba a su cautivoreal. Confundida está la gran lección del mar. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. Tres días se quedó en el sepulcro. Después resucitó y redentó. Cristo ya resucitó. El poder maligno Él venció. Entregó la tumba a su cautivoreal. Confundida está la gran lección del mar. Triunfó, triunfó, aleluya, el triunfó. 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 Triunfó, 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 aleluya, el triunfó. Triunfó, triunfó, aleluya, el triunfó. Triunfó, triunfó, aleluya, el triunfó. Repsoló, triunfó, aleluya, el triunfó. Que por nosotros quiso morir. Y que la miseridad del Salvador Y que la gracia del Salvador Siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falda la fe Y el alma sienta a desfallecer Cristo nos dice siempre os daré Gracia divina, santo poder Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros quiso morir Y que en la gracia del Salvador Siempre dirija nuestro vivir Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros quiso morir Y que en la gracia del Salvador Siempre dirija Siempre dirija Siempre dirija Nuestro vivir Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros quiso morir Y que en la gracia del Salvador Siempre dirija Siempre dirija Siempre dirija Siempre dirija Siempre dirija Siempre dirija Nuestro vivir Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios